El alcalde electo para el periodo 2016 y 2020 manifiesta que su administración será transparente y de contacto con la población con el objetivo de que la población pueda estar al tanto de sus ingresos económicos que llegan a la municipalidad. ¿Será una municipalidad de puertas abiertas para la población? Claro, así lo que decidimos en campaña y así va a ser pues aquí vamos a cambiar la rutina, aquí vamos a capacitar a la gente, vamos a atender a la gente como se está bien. La gente del área de la provincia también merece ser atendida por 60 años y a la gente del pueblo, por supuesto, de aquí todos somos iguales. Si yo cuando salgo a la municipalidad quiero decir un chavo castigo, pues que atendía a la gente, tal como somos. La puerta, la perdón, las inolvidades, una de las inolvidades, una de las inolvidades de puertas abiertas. ¿La transición que usted mencionó tiene la oportunidad de hablar con las inolvidades sexuales? Claro, es parte de eso, es parte de eso. Cuando hablamos de transición es lo bueno que nos pongamos en auto, ¿qué es lo que está pasando? Hacer un panorama, una radiografía de las cosas que están ahí, ¿cómo vamos con su puesto? Si muerdes de ti, siempre hay fiscalización, hay una fiscalización o la autoría, por si, una de las autoridades, ¿Cómo se pone a la autoría? Si, pero vamos a hacer un trabajo como el también. ¿De dónde? 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 Gracias.